Estamos ya terminando esta jornada, después vendrá una lectura poética. Me advierten además que no va a haber descanso, sino que inmediatamente enlazaremos con la lectura poética. Y antes de ello, vamos a terminar con esta mesa de debate, titulada de mayo de 68 a 15. Creo que va a ser una mesa más interesante porque se vinculan, yo creo que varios ingredientes. Por un lado, gente con mucho conocimiento, ahora se los iré presentando, pero también gente vinculada al activismo desde hace años o de manera más consciente. Todo esto creo que va a formar un cóctel interesante para que vayamos desgranando cómo podemos vincular aquel mayo de 68 con este reciente 15M. Los participantes de esta mesa, y así van a intervenir, este va a ser el orden, son Amaranta Garre, que es la chica que tengo aquí a mi izquierda, en primer lugar, que es licenciada en Sociología y es educadora en el spa de difusión Formación Casa Antique en Barcelona. Y ha participado activamente en lo que es acampada a la Plaza Catalina. También hay que dar unas breves líneas, en ellas ya se encargarán de desarrollarlo, sobre qué es lo que van a tratar en esta mesa. En el caso de Amaranta, nos va a hablar sobre el 15M en Barcelona, porque ella considera que lo que es el trabajo que se ha hecho allí y en proceso de acción ha tenido también sus peculiaridades. Incluso a lo mejor su diferenciación con otros 15M o con otros grupos del 15M en otros lugares de España. A continuación, intervendrá José Ignacio Candón, del 15M en Sevilla. Él es profesor en Ciencias de la Comunicación, es licenciado en Policidad y Relaciones Públicas, y además tiene un máster en Comunicación Política. También quería incluir que es periodista y activista social. En el caso de José Ignacio, su idea fundamental es situar a lo que es mayo del 68 con mucho de los nuevos movimientos sociales o sobrevistas, caracterizados por el rechazo al autoritarismo y a las jerarquías y la defensa de la horizontalidad de los nuevos valores sociales. Algo que quiere destacar, precisamente vinculando a mayo del 68 el 15M, es que han sido movimientos impulsados fundamentalmente por jóvenes y por estudiantes. Y se va a fijar también en todo lo que es los demás y en el uso de Internet como un lenguaje que se traduce y a través del cual se traducen estas ideas políticas. Hacia el otro lado de la mesa tenemos a Miguel Benllón, que es militante desde hace muchos años, que se destacó especialmente por su lucha antifranquista y ha participado en muchos movimientos dentro de este activismo también y de esta militancia, en muchos movimientos de liberación homosexual en los años 80. Es cofundador de la productora cultural BNV y también miembro del equipo de contenidos de economía, arte y pensamiento. Miguel nos va a hablar o se va a centrar más en todo lo que es el contexto político producido por la hegemonía del dominio de los mercados sobre las actuales democracias y cómo esto ha guiado de poder evidentemente a estas democracias. Se centrará en analizar algunos aspectos del marco donde surge el mayo del 68, pero también el 15M y me parece muy interesante algo que se ha cambiado es que él es lanzar algunas ideas sobre dónde fortalecer los aspectos organizativos del 15M. A su lado está Isabel Escudero, escritora, poeta, y me van a permitir que diga esto porque me ha gustado mucho cuando me lo ha enviado, fiel en el escuchar atentamente al pueblo. Creo que la definí muy bien, es agitadora política, es algo que también ella misma ha querido que se exponga. Ha trabajado conjuntamente con Agustín García Calvo, profesionario, en diferentes plazas de toda España, y es profesora también de la Facultad de Educación de la ANE. Ha sido una participante muy activa en las asambleas del 15M, en este caso en Fuerte de Sol, en Madrid. Lo que quiere o lo que va a pretender hacer Isabel es promover el debate, y haceros ver cómo los modos de integración y asimilación de cualquier intento de la revolución, que vengan desde abajo, desde el pueblo, en cualquier intento de estas características, la información va a estar al servicio del régimen, va a estar al servicio del poder para domesticarlo o para silenciarlo. Pero sobre todo pone ella mucho el acento que quiere promover el debate. Por último, Eduardo Lericat, catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla, actualmente también es director del Departamento de Sociología, presidente de la Asociación Andaluza de Sociología. Un currículum imposible de resumir, tiene numerosos libros, artículos de investigación. El último, el más reciente, que es el que les voy a citar, es la Cavidad Sociedad de Andalucía, España y Europa, un sistema de indicadores. Y desde su punto de vista, en lo que se va a centrar, Eduardo va a ser las paradójas en y del movimiento social 15M. Creo que va a ser muy interesante porque se va a fijar también en todo lo que es la iconografía del movimiento y por eso lo que va a hacer va a ser analizar un conjunto de imágenes con carteles que contienen enunciados paradójicos. Hecha esta presentación, y que se va a ser analizados paradójicos.